¿Usted cree que hoy en día la gente es como más así, como más amable, más consciente o que ha cambiado ya el mundo? Bueno, hay personas que... Vamos a escuchar una cancioncita peruana aquí, señores, bien chula. Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xenico trayéndote otro video más. Señores, iba a salir a un lugar con mi hijita, pero de repente yo tengo un par de días en el edificio escuchando música en la calle y eso no pasa mucho en mi país, República Dominicana. Entonces, se me ocurrió salir y entrevistar al chico que toca y hacerle varias preguntas de cómo él vive haciendo estas cosas. Así que vamos a ver qué él dice. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse. Ya tú chau. Mi gente, nos encontramos con el señor Ale. ¿A qué es que usted se le diga, señor Ale? A tocar música ahí con la kena, las ampollas, ahí haciendo un poquito de música para la gente, alegrando la vida. ¿Alegrandole la vida a la gente? Yo quería hacerle una pregunta. Por ejemplo, ¿cuánto usted demora cuando va a un barrio a tocar en varias esquinas? ¿Cuánto usted demora caminando? Eso depende, bueno, cuatro horas, cinco horas, así dependiendo. Hay veces que sale, día que no, pero bueno, así siempre para adelante todo. Y, por ejemplo, en lo que usted hace, ¿no? ¿Cuánto usted puede hacer en el día con todo lo que camina, con todo lo que hace? Bueno, hay a veces que puede salir 70, 80, pero ahorita ya, bueno, ya no estamos como antes y, bueno, 50, 40. Más o menos, ¿cuánto usted demora en las esquinas cuando está tocando las canciones? Allá son casi diez minutos, cinco minutos, diez minutos. ¿Y la gente, y la gente como usted la nota hoy en día? O sea, ¿sí colaboran o hay menos probabilidad de que la gente le colabore? Bueno, hay personas que les gusta la música, te pueden colaborar, algunos que son su cumpleaños, te pueden decir, venga, tócame una música, así, bueno, te dan su cariño, de ellos te dan y así sale trabajito, reparto mi tarjeta, si me sale cumpleaños y así. ¿Usted cree que hoy en día la gente es como más así, como más amable, más consciente o que ha cambiado ya el mundo? Bueno, hay personas que, en realidad, que son buenas personas, que les gusta la música, apoyan, valoran, bueno, yo no soy único músico, pues somos un montón de acá y, bueno, de todos lados, personas que nos apoyan, nos ayudan, nos entienden la música, algunos que trabajan, saben que por la necesidad, ya no hay trabajo como antes, pero, bueno, como hay otras personas también que no les gusta la bulla, no les gusta la música, bueno, son personas un poco medio aburridas. Ok, ¿y, por ejemplo, cuántas canciones te tocan? Eh, bueno, dos músicas, toco dos músicas, así, una esquina, de ahí mismo, otra esquina, y así, trabajando. ¿Y son totalmente música peruana o usted toca variado? Eh, música variada de todo, de octógeno. ¿Usted toca sus salsitas? Claro, guayno, baladas, cumbia, vals. ¿Y usted, usted es un cantante profesional o dio clase de canto, cosas así? Bueno, he estudiado música y canto, y, bueno, ahorita también, bueno, en los vientos he estado, ¿cuántos años? He estado como 14 años, en las quenas, en las ampoñas, pero, bueno, un tiempito me he alejado y de nuevo estoy comenzando a trabajar en esto. O sea, que a usted, entonces, sí, en realidad le gusta el canto y quería dedicarse a eso. Claro, y de esto salgo. ¿Y su familia qué tal? ¿Qué le dice su familia cuando usted sale, me imagino, temprano a buscar el pan de cada día? Ah, ya no, sí, se sienten felices, se sienten contentos, porque, bueno, algo bueno que doy, ¿no? Alegría, doy algo bueno, no estoy haciendo nada malo, no molesto a la gente y nada. ¿Y usted viene de lejos? Claro, de lejos. ¿Y usted en qué lugar, qué distrito de aquí? Bueno, de Chorrillos. Chorrillos. Claro. ¿De aquí queda lejos? Sí, más o menos, nada, 40 minutos, una hora. Y, por ejemplo, ahorita nosotros nos encontramos en Surco, ¿usted recorre todos los lugares? Claro. ¿Tanto como a San Borja, a todos esos lugares? Claro, todo Lima. ¿Pero caminando? No, caminando no, pero bueno, cada un día a un lado, otro día a otro lado, así. ¿Y cuánto te ha recorrido hoy, por ejemplo? Bueno, mucho, hoy está un poco feo, pero bueno, hay días que bueno, días malos, pero bueno, así, como 40 soles, por hecho. ¿Y usted, por ejemplo, tiene hijos? Claro, tengo un hijo. Ah, ¿un solito? Un solito. ¿Y qué tal? ¿Bien? Sí, bien, tranquilo, bueno, está estudiando, bueno, yo salgo adelante, ¿no? Yo quiero que usted le dé un consejo a la gente que, por ejemplo, usted sabe que Perú ahorita está mal en la cuestión de que hay muchos robos, que hay un montón de cosas que están pasando que uno nada más dice, guau, ha cambiado mucho, pero con eso de la delincuencia, entonces, pero hay gente trabajadora. Usted se está ganando el pan de cada día, honestamente. ¿Qué consejo usted le da a la gente? Bueno, a la gente humilde, como nosotros, bueno, salir para adelante nomás, ¿no? Bueno, y a las personas que son los malvivir, pucha, tienen que pensar en uno, ¿no? Que uno sale adelante para la familia, que bueno, siempre para todo, entre nosotros ayudarnos, ¿no? Es lo más realidad. ¿Y usted tiene más amigos que hacen lo mismo que usted, así? Uf, tengo un montón de amigos en varios países, en todo el mundo, un montón. Usted, por ejemplo, yo, que le estoy hablando ahorita, ¿de dónde usted cree que yo soy? ¿Usted, Venezuela, creo? No, yo soy de República Dominicana. ¿Ah, República? De República Dominicana, hay gente que me confunde con venezolano. Sí, algo así. Mire, la última pregunta que le voy a hacer. Ah, su esposa. ¿Tiene esposa? Claro. ¿Y qué tal? ¿La trata bien? Sí. ¿Y ella a usted lo trata bien? Claro, también, como un problema que a veces cada uno tenemos. Pero bueno, ahí para adelante. Ya, mire, para terminar, ¿qué le parece si le tocamos una cancioncita al público? Claro. Vamos, dale. Señores, vamos a ver que el don va a tocar una cancioncita bien chévere para que nosotros nos deleitemos con esto, señores. Para que ustedes vean, mi gente, no todo el mundo anda en la calle haciendo cosas malas, sino ganándose el pan, trabajando, cantando, hay otros que lo hacen vendiendo. Entonces, vamos a escuchar una cancioncita peruana aquí, señores, bien chula. Este es el balicha. Ok, el balicha. Claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.